Música ¿Dónde la llevo? Al norte, por favor Y tú después de tantos años, ¿a qué coño vienes aquí? ¿Es que te parece mal que venga? Pues a recoger mi herencia A recoger tu herencia Nos has estado aquí en la enfermedad de papá y mamá Y vienes ahora a recoger tu herencia Pues sí, pues sí, claro Música Jesús, que tienes la taza de la abuela todavía Eres una romántica Y tú una egoísta Estás de mal humor Mira, te he traído un regalito Comprado en la misma quinta avenida ¿Eso qué es? Un regalito Para mi hermanita ¿Pero para qué quiero yo esto? Yo no necesito tus regalos Yo solo quería que llamaras a mamá Venga, no seas dramática ¿Cómo quieres que deje mi vida? Mi empresa, mi familia, mis hijos Mamá estaba deseando que yo saliera de casa Y eso fue lo que hice Y ya te quedaste tú para cuidarlo Ya tengo comprado Vámonos por los terrenos Nos ponemos a correr como cuando éramos chicas ¿Te acuerdas? Vamos Vamos a ver los terrenos Ya verás lo contenta que te pone Aquí están tus terrenos ¿Sabes? Pero no son tuyos solos Papá te los dejó a medias con el americano Ya lo sé, hermanita Pero ustedes ya se conocían Oh, yes Tu padre me quería mucho Y yo a él también Pero Ahora quiero mucho a tu hermana Es difícil de entender Pero Vamos a vender todo esto Y marcharnos muy, muy lejos Yo me quedo aquí con mis estrellas A Las Vegas Donde tú quieras, mi amor He pensado que tu hermana debería de quedarse aquí No sola Ya sé que tú me has dicho De que nos vamos a vivir A Las Vegas Pero Por el cariño a tu padre Y a esta isla Yo me quedo a vivir en La Palma Tú eres, mi cielo Pero Tu hermana tiene razón No debería quedarse aquí sola Yo sería muy feliz como astrónomo En vez de en Hawái Lo que tú quieras, Javier